Música Nosotros en la escuela siempre organizamos distintas asambleas La última asamblea que organizamos fue la educación para la paz donde los distintos cursos trabajaban sobre eso y luego cada curso presentaba su logo y su frase que tenían Luego de eso elegimos al ganador del logo y de cada frase Nosotros con la dirección estamos constantemente comunicados Tenemos distintas formas Cuando nosotros queremos presentar alguna propuesta o algo la escuela siempre nos escucha Tenemos el acuerdo escolar de convivencia que es lo que vamos todos los años renovando y hacemos una jornada de una mañana para poder organizarlo y mostrar nuestras inquietudes al leer el acuerdo del año anterior Modificamos o escribimos en un papel Claro, primero entre todos nos tomamos el tiempo para leerlo y fue por curso entonces si algún compañero tenía algún comentario lo decía y entre todos veíamos y si nos parecía bien esa modificación que el compañero proponía lo creíamos en una hoja Después, con toda la escuela, cada curso tuvo su tiempo y pasó de una frente, leían lo que habían escrito Bueno, una de las propuestas que más se planteó fue el tema de que se respete lo que se haya planteado antes que haya como más estrictos los profesores para que si se haya planteado algo que no se cambie y también los celulares uno de los temas que se planteó que era el uso de los celulares fuera de clase pero que se lo usen en recreo y sí se lo llegaba a usar en horas de clase con supervisión de los docentes Nuestro intento fundamental desde la escuela o nuestro pilar fundamental es la convivencia es uno de los factores que se trabaja en cada jornada institucional que se plantea al grupo de docentes que se intenta trabajar y retrabajar también desde cada una de las áreas y apuntamos al fortalecimiento del trabajo en equipo de la colaboración y también de que cada uno de los alumnos adopte una actitud participativa y para esto se crean las diferentes jornadas en las diferentes instancias en las que ellos pueden participar democráticamente uno de esos intentos que tuvimos durante el año pasado es la conformación del centro de estudiantes como una necesidad fundamental no solo por la propuesta desde el Consejo General de Educación sino como una necesidad interna de organizar a los estudiantes y de que ellos puedan ver lo importante que es que participen y también desde la institución se han trabajado diferentes proyectos uno de ellos por ejemplo son las obras de teatro que quizás los chicos lo ven como una instancia de participación más que propone la escuela pero es más que eso sino también el fortalecimiento de la convivencia el poder ver cómo cada uno de ellos ve la necesidad de construir nuevos lazos nuevos nexos y nuevos vínculos hacia dentro de la escuela también trabajamos muy abiertamente con las familias siempre hacemos reuniones de padres y ante cualquier dificultad que surge convocamos a ellos para que nos puedan decir si están de acuerdo o no con las decisiones que se van a trabajar al año próximo o durante el mismo año en este año por ejemplo la propuesta es trabajar los valores la convivencia y el fortalecimiento de las acciones políticas de los estudiantes y me parece que en función del trabajo en convivencia hemos avanzado muchísimo como dijo Darío es una escuela que se inició hace pocos años que está creciendo y que se está nutriendo de estos vínculos que se están generando y de los aportes de la comunidad educativa y también de la comunidad en general se han generado también nexos con otras instituciones se han hecho jornadas por ejemplo en el camping municipal donde nosotros nuestra razón fundamental era que los chicos vieran que no era una jornada en la que se dejaba de trabajar en la escuela para hacer nada sino justamente para fortalecer la convivencia para que los chicos puedan ver lo importante que es sentirse que uno está aprendiendo a pesar de que no está dentro de las paredes de un aula y realmente nos ha motivado poder seguir haciendo estas propuestas las actitudes que ellos han tenido vemos que hubo un progreso enorme no solo en ellos también en el grupo de docentes porque es todo un desafío a veces ni siquiera nosotros los docentes podemos pensarnos una clase fuera del aula podemos a veces pensar lo importante que es el desarrollo por ejemplo de una obra de teatro y todo lo que potencian los chicos y también como una de las familias y a la comunidad en general así que me parece que hubo varios logros en relación a la convivencia y muchos aspectos lógicamente que hay que mejorar y fortalecer pero lo vamos aprendiendo con la misma experiencia el hacer nos fortalece Este intento gracias a los chicos y a mis colegas de poder pensar actividades que superen el aula nos habilitó la posibilidad de compartir experiencias educativas con otras escuelas la semana pasada tuvimos una jornada por la paz que lo dedicamos en este trimestre y ahora nuestros chicos esta mañana les informaba que han sido invitados a participar para contar justamente cómo trabajaron la jornada en la paz que si bien por calendario nos propusieron trabajar de forma áulica y de manera institucional nosotros lo hemos propuesto para la semana pasada y bueno evidentemente trascendió el trabajo de los chicos así que bueno han sido invitados por escuelas de zonas rurales para que puedan contar sus experiencias de experiencias de jornada por la paz así que bueno ahí tenemos que armar grupos de trabajo y se tienen que ir el miércoles existen situaciones de diferencia conflictos y la verdad que pueden contar los chicos nos ha ayudado mucho y estamos aprendiendo del consejo escolar de convivencia en el consejo hay dos delegados por curso y cuando hay una asamblea se presenta el padre del chico que está en un conflicto el que tuvo el problema y los docentes a cargo después se tomó una decisión en común también en muchos casos se les da tareas comunitarias esto depende de la gravedad del conflicto a previo a esto se pasa a avisar a los chicos digamos del conflicto con previo aviso se dan esto esto es ancillo a misa con previo aviso de la gravedad de la gravedad de la gravedad